¿Qué pasará en el nuevo episodio de Infiel? No olvides apoyarnos dando me gusta al video. Esie y Aras habían estado separados por un tiempo. Y se extrañan mucho. Tanto Esie como Aras están muy molestos. Aras le dice a Esie que se divorciará de Leila ese día laborable. Muestra el protocolo de divorcio de mutuo acuerdo que firmó Leila. Esie y Aras están juntos esa noche. Ahora este amor ha crecido aún más. La noticia de Aras que compró el hospital del siglo crea mucho revuelo. Se lleva a cabo la primera reunión de la junta. Esie sigue siendo el médico jefe. Aras asigna a Kadir para que se ocupe del hospital. Leila le dice a Derin que ella y Aras se van a divorciar. Esto hace que Derin se alarme. Leila dice que si puede probar la relación de su esposo con Esie, solo entonces se divorciará, ya que obtendrá más pensión alimenticia. Derin cae en su trampa y envía fotos del dúo al hombre que pone detrás de Aras. Las noticias sobre Aras se extienden por todo Tekirdag. Los juegos escritos por el chico son muy populares entre los niños. Ali no puede digerir esto y se enoja con Demir y lo echa de su casa. Al día siguiente, cuando se habla de Aras y sus obras de teatro en la escuela, Ali vuelve a iniciar una discusión. Selkuk, que vino a hablar con su hermano, separa a Demir y Ali. Ali hace todo lo posible para reunir a sus padres. Aluk Huklu está perturbado porque Aras toma el hospital. Él investiga al hombre. Aras se entera de que Aluk Huklu construyó un sitio allí después del incendio en las casas de su familia. Volcan, por otro lado, se encuentra con Aras. Mientras le habla para que se vaya, Aras le dice a Volcan que Derin no conoce a él y a su esposa. El volcán se rompe. Le pregunta a Derin sobre esto, pero ya sabe la respuesta que obtendrá. Derin se entera por el hombre que siguió a Volcan que fue a un club nocturno. Se lleva a Seren con él y va allí. Mientras las dos mujeres se divierten, alguien molesta a Seren. Selkuk interviene y deja a la niña en casa. Profundas fotos de su salida de la discoteca. Las imágenes que envió Derin son demasiado inocentes para ser útiles para Leila. Leila, que hizo un nuevo plan para no divorciarse ni desanimar a su marido, le pide a Derin que tome fotos más sinceras. Derin se entera de que Essie irá a Estambul al día siguiente. En el hotel donde la mujer fue al congreso médico, tomó su teléfono y llamó a Aras de él, alarmándolo. Cuando el auto de Essie se descompone, Aras tiene que llevarse a la mujer. Leila envía el teléfono de Essie a Aras al día siguiente. Aras llega a Asia. Ninguno de los dos podía entender lo que estaba pasando. Luego, Leila llega a la puerta y mientras los dos en sus manos salen juntos del hotel, muestra brevemente imágenes del momento en que se dan la mano. Desacreditar al dúo en Asia amenaza con hacer parecer que Aras lo traicionó. Eso es todo para nuestro video resumen de la serie infiel. Por favor, no olvides darle me gusta al video. Adiós, te veo luego.